Ví nacer el astrofísico, las dificultades que tuvo para crecer. Vi cómo se desarrolló a pesar de las resistencias canarias y españolas. Ahora es una realidad que se completa con el telescopio de 30 metros. El cielo de Canarias es el territorio más libre del mundo. El gran telescopio de 30 metros ayudará a mirarlo mejor. Háganlo.